El alcalde provincial de Ascope, Dr. Samuel Leiva López, encabezó la ceremonia de entrega de terreno para el inicio de la obra Mejoramiento de la carretera Chocope-Casagrán de Ascope, la que constituye una obra de mucha importancia para mejorar la transitabilidad en el acceso a estos tres distritos y la cual será ejecutada por el Gobierno Regional La Libertad. En la ceremonia de entrega se contó con la participación del presidente del Consejo Regional La Libertad, Joel Díaz Velázquez, consejero regional por la provincia de Ascope, Silvio Díaz Estrada, regidores provinciales Joseph Altamirano y Julio Castro, subgerente de Caminos de la Gerencia de Obras e Infraestructura del Gobierno Regional, Walter Martel, gerente municipal Segundo Moreno, subgerente de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Ascope, José Guispe y representante del Consorcio del Valle, empresa ejecutora, los trabajos de mejoramiento de la vía de aproximadamente 18 kilómetros demandará una inversión superior a 5 millones de nuevos soles procedentes de recursos del Gobierno Regional La Libertad, la que permitirá reducir horas de viaje y posibles accidentes vehiculares y el maltrato de las unidades móviles por la presencia de huecos o desniveles en este tramo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. En esta oportunidad hemos venido a hacer la entrega de terreno para un mantenimiento de la carretera Chocope-Cazagrande-Ascope, que es un aproximado de una inversión de 5 millones. ¿Qué consiste el mantenimiento? El mantenimiento es volver a su etapa inicial, o sea, lo que estuvo con la pista en óptimas condiciones, se tendrá que volver al estado inicial, en eso consiste el mantenimiento. Entonces ya, sí, hay unas partes que tiene deterioro, como ustedes están viendo, va a haber una capa de slurry, de asfalto, y estamos recorriendo, haciendo el recorrido con las autoridades locales para ver dónde hay los puntos críticos que nos están haciendo ver, y estamos también con la empresa contratista para que le tomen cuenta ello, ¿no? ¿Cuándo más o menos estará iniciando? Ya, debe estar iniciando el día de mañana, debe estar ya trasladando sus equipos a la empresa. ¿El tiempo de ejecución? Son 120 días, creo que está aproximado para ese mantenimiento. ¿Cuál ha sido la participación de la municipalidad provincial? Hemos trabajado el tema de los estudios con la municipalidad provincial de Ascope. El alcalde provincial de Ascope, doctor Samuel Leiva López, manifestó que desde un inicio se coordinó con el gobierno regional para que el expediente fuese actualizado por la comuna provincial y posteriormente se ha ingresado nuevamente al gobierno regional a libertad, procediéndose a su licitación. También se ha visto el mejoramiento de los puentes Soldado y Facalá, los cuales muestran hundimiento y deterioro en sus estructuras. Además, se informó que se ha coordinado con la empresa ejecutora para que la mano de obra no calificada sea tomada de la población ascopana. Así es, esta obra en verdad, la municipalidad actualizó el expediente que estaba en el gobierno regional. Una vez actualizó el expediente, lo ingresamos al gobierno regional para que ellos hagan la licitación de esta obra muy importante, de 18 kilómetros, como ha mencionado Chocope, Casa Grande de Ascope. Estamos viendo que esta remodelación va a servir porque hay los huecos, para evitar los accidentes. Igualmente, también estamos considerando que vea el puente Soldado que hay un hundimiento y acá el puente de Facalá. También, si no está en el expediente, que hay una adicional, pero tienen que hacer también estas dos obras. Están recorriendo el día de hoy todo el tramo, ¿no? Conjuntamente estamos con nuestro consejero original por Ascope, viendo este acto muy importante, protocolar, y yo creo que a partir de mañana estén trabajando y es una broma muy esperada y esperemos que se haga antes que vengan las lluvias. De aquí vamos a ir a Ascope a hablar de este gran trabajo de abinete con la empresa, que ha ganado la buena pro para que nosotros abogamos por la gente de mano dura no calificada de acá a Ascope. El consejero regional por la provincia de Ascope felicitó al gobierno regional, la libertad y la comuna provincial de Ascope por la decisión que han tomado y el trabajo conjunto entre estas dos entidades públicas para sacar adelante la ejecución de esta obra, que mejorará el tránsito vehicular por esta zona. Bueno, yo felicito al gobierno regional por esa decisión que ha tomado de hacer esta obra de mejoramiento del asfaltado de Chocope acá a Ascope, ¿no? Por cuanto el expediente técnico ha corrido por cuenta del municipio y el presupuesto de la región, pero eso no solamente en mi criterio personal no solamente significa para que se vea bonito, sino la importancia que tiene para la provincia, por cuanto se va a mejorar el tránsito, pero lo más importante porque va a haber mano de obra para la gente, porque lo que uno busca en una obra es buscar la calidad de vida para las personas, ¿no? Entonces, teniendo trabajo, mejora su calidad de vida y el comercio va a fluir porque cualquiera se anima a venir a Ascope, ¿no? Hasta para el turismo, cuando una vía no está en buenas condiciones, algunos escogen otro más cercano, pero con esto se espera de que nuestra provincia o capital de provincia se vea mejorado porque va a haber mayor afluencia de gente, los comercios van a mejorar en un sentido general, va a mejorar, ¿no? Entonces, esta obra va a ser muy bien recibida y esperamos pues que se haga un tiempo rápido porque ya las lluvias también se van a venir, ¿no? Y de paso la juventud está esperando a algunos para tener trabajito, ¿no? Entonces, eso es lo importante también y felicito por esta obra. Los regidores Joseph Baltamirano y Julio Castro expresaron su satisfacción al ver iniciarse otra obra más gestionada por el gobierno municipal, por el gobierno municipal de Ascope, del cual forman parte. Bueno, esto es gracias a la gestión del doctor Samuel Eiva López, es una persona que viene haciendo gestión, es un alcalde que viene haciendo hasta este momento una gestión de éxito y prueba de ello es esta obra que se va a realizar el mantenimiento de todo el sector desde el inicio de Chocope hasta acá, hasta la capital de la provincia de Ascope, es un área más o menos de 18 kilómetros que se va a hacer el mantenimiento a través de una carpeta asfáltica de más o menos 10 centímetros y obviamente a cargo de una empresa que estoy convencido, nosotros como fiscalizadores vamos a estar ahí para que esta obra se ejecute de la mejor manera realmente y sea de beneficio para todos los transportistas, para todas las personas de la provincia de Ascope, pero sobre todo en el sector de transportes que es muy utilizado y muy importante toda esta vía de acceso. Bueno, en primer lugar, felicitar al gobierno regional y la intención también del señor alcalde provincial de Ascope, quien está viendo que esta gestión se cristalice pero de una u otra forma beneficia a la población de Ascope y tanto el tránsito de Chocope para Ascope. Queremos también que la obra de mano no calificada también se vea beneficiar de una u otra forma y de esta manera estamos dando cumplimiento que la gestión está haciéndose en forma significativa y positiva para la provincia de Ascope.